¿Por qué creen que los microspaces pueden ser interesantes en el terreno educativo? Ahora le pregunto yo. ¿Vieron que los microspaces son esos espacios que permiten la creación, la experimentación, que hay distintos tipos de espacios? ¿Por qué creen ustedes que pueden ser interesantes para la educación? Y como les mostré antes, a ver, yo les mostré aquí en los espacios, les mostré distintos, estos son espacios comunitarios. Son creados por la comunidad. Pero están viendo que también se pueden hacer en el colegio. De hecho, ahora el informe Horizon Report y los anteriores también lo marcan como una de las tendencias del tema de tecnología. Una de las cosas que paré y que era importante, empezamos aquí con el tema de empoderar a los alumnos. O sea, realmente el aprendizaje está centrado en ellos. Entonces, es realmente un aprendizaje muy activo. La accesibilidad y después que no nos centramos en el contenido, sino en el proceso. Y que se puede repetir n veces y que cada uno va a su ritmo. Y también que aprenden cosas como resiliencia, aprender la frustración, aprender del error. El trabajo en comunidad, como también comentaba la compañera, el tema del trabajo cooperativo, colaborativo, los roles. Todo este tipo de cosas se dan de manera, en principio, natural en estos espacios. Y por eso, es una de las cosas que se puede aprovechar como realmente un enfoque del aprendizaje. No solamente como un espacio. Bueno, aquí, como ven, hay varios... Después, otra de las, digamos, de las fortalezas que tiene, es que nos sirve para trabajar todo lo que es el tema del STEAM. Toda la parte de ciencia, tecnología, matemáticas, arte, en este tipo de espacios. Es un espacio idóneo para trabajar sobre STEAM. Aquí, por ejemplo, pueden ver cómo están trabajando en Jardín de Infante. O sea, en Kirchner Garden, en Jardín de Infante, están trabajando con prototipado, con Design Thinking, que ahora veremos. Realmente, para trabajar lo que sería la mentalidad, la forma, el proceso de trabajo, de crear tecnología, no se necesita necesariamente estar siempre con tecnología. Y esa tecnología puede ser accesible a distintas edades. Últimamente vemos mucha tecnología que probablemente esa tecnología pensamos que es complicada, incluso para nosotros mismos como docentes, para poder implementarla en las clases. Y, sin embargo, se pueden hacer muchísimas cosas que no necesariamente tienen que tener esta alta tecnología, estas impresoras 3D. Además, también hablamos de coste de todo esto, ¿no? Bien, entonces, tenemos que los makerspaces son una de las transformaciones de la escuela realmente que pueden tener un impacto por el propio enfoque que tiene, que integra toda la cultura contemporánea del tema de la tecnología, la introduce en la escuela. ¿Qué pasa? Que nuestras escuelas y nuestros espacios tienen que cambiar. Por ejemplo, este enfoque incluso, cuando yo entré aquí, yo tenía pensado una dinámica distinta y digo, no, no voy a poder hacerlo. ¿Vale? Imagínense si nosotros tenemos las clases también como las tenemos, ¿no? Que nos va a cambiar. Entonces, realmente, si podemos ver el movimiento maker aplicado al tema de la educación y los makerspaces como espacios para el desarrollo de esa cultura maker, podemos decir que el movimiento maker se basa justamente en esa cultura de conocimiento a viento compartido que mueve unos intereses a nivel de tecnología, robótica, electrónica. Hay muchas herramientas tecnológicas que se pueden integrar y también artes, manualidades de toda la vida tienen cabida en estas soluciones que se pueden crear allí, en esos intereses. Por ejemplo, los makerspaces también se está haciendo ropa o con wearables o podemos diseñar distintas cosas y no necesariamente tiene que tener electrónica por sí, pero sí que la tecnología está dentro de esos intereses. Y además, se puede trabajar este enfoque de artes, matemáticas, ingeniería, tecnología y ciencia, el Steam, a través de distintas estrategias, como aprender jugando, aprender haciendo, todas estas cuestiones que ya lo habíamos mencionado, basándonos en la creatividad, curiosidad de las personas y en el hacer. Cada uno tiene que hacer algo. Se ha trasladado este movimiento, ha ido entrando en la educación y no es algo completamente, a ver, aunque lo estemos hablando aquí como algo nuevo realmente, se acuña, como les dije, en 2005, pero esto ha ido penetrando en educación y, por ejemplo, Autodesk, que después veremos, sacó ya una comunidad que se llama Instructables y ya allí la gente empieza a compartir todas sus creaciones y demás y Autodesk empieza con la primera herramienta, pero luego empiezan a entrar otras herramientas que se van desarrollando para poder introducir el tema de los makerspaces en la educación. Una de las principales, como diría, las bibliotecas están pensando y están trabajando en rediseñar sus espacios, adaptándose y creando makerspaces en vez del tema de tal como tenían antes las disposiciones, están creando y están haciendo realmente esta aplicación en la educación. Y como ya hay muchas comunidades y muchas guías, incluso hasta didácticas, que están diseñando para crear fórmulas, estrategias y recursos para los docentes para que puedan introducir esto en la educación. Bien, el movimiento realmente se basa en el construccionismo y el constructivismo, paper y peyajet. Y aquí es donde vemos el learning by doing, el trabajar con los objetos y que los objetos nos ayudan a desarrollar nuestra imaginación y nuestra creatividad y que también el aprendizaje social. Realmente estos son los fundamentos que mueve el movimiento. Bueno, aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos, una de las ideas, esto lo tienen en el material, cómo, por ejemplo, un aula se puede transformar en un makerspace. Entonces ven, por ejemplo, que tenemos tablones, tenemos muros, está la zona, por ejemplo, de programación, estaría la zona, por ejemplo, de impresión 3D. Tenemos como distintos rincones, incluso para creación audiovisual. Los makerspaces también incluyen un tema de creación audiovisual. Bueno, cada makerspace es único y cada makerspace decide qué elementos, qué rincones, esto es como volver al jardín de infantes, qué rincones va a crear. Pero bueno, esto es una de las ideas, ¿no? Y también otra de las ideas es transformar realmente de consumidores de tecnología a creadores de tecnología. Y esto creo que es muy, muy importante para el tema de nuestros estudiantes actuales. Un maker no es solamente un espacio maker. Estamos hablando de makerspace, pero estamos siempre relacionando los makers con el tema del espacio maker. El espacio maker es necesario. Es necesario. Porque si no, como dijimos aquí, no podemos hacer, realmente hacer, no podemos crear, no podemos trabajar. Esto ya nos está, nos está a nosotros creando una forma de, digamos, de enseñanza-aprendizaje, igual que los makerspace. Pero es una, realmente es una forma de pensar. Es hacer y reflexionar en un determinado, digamos, procesos. Hay varios ya libros, recursos, como les comenté antes, que nos ayudan a hacer estos diseños. Y en España ya hay también distintos Fab Labs y makerspaces para, por ejemplo, en el Media Lab en el Prado, el Fab Lab Barcelona. En donde podemos ver ya que están haciendo talleres, etcétera, para poder trabajar esto. En el proceso simplemente es un proceso iterativo, en donde hay que entender un problema, hay que observar ese problema, hay que sintetizarlo, hay que idear una solución. Luego se prototipa, se testea y se implementa. Esto es lo que yo les enseño a mis alumnos en tercero de informática. ¿Vale? Pero esto lo podemos hacer desde el Jardín de Infantes. Es una manera de entender y de buscar soluciones y de crear soluciones con objetos, como les comenté, creando objetos físicos basados en tecnología. Entonces, una de las, también de las inspiraciones, si se dan cuenta, es como lo que vendría a ser la metodología de Design Thinking o de pensamiento de diseño. Es aprender diseñando, aprender haciendo y aprender diseñando. Y Design Thinking es una de las metodologías más utilizadas para crear soluciones innovadoras, innovaciones sociales. También, en IDEO, también hay toda una guía de Design Thinking para educadores, para docentes. Y aquí, por ejemplo, esto, si seguimos en las líneas, en el MIT, Michael Resnick tiene un curso de Creative Learning y es lo que impulsa el tema de Creative Learning. Y también vemos algunas de las ideas claves que tenemos aquí.